Pero segundo punto, los verticales, segunda clave de lectura. Cuando el evangelista explica, explica, escribe para su comunidad, hay que tener en cuenta una serie de cosas. Primero, que los evangelios de la infancia, no es que hubo un cronista en Belén y todo lo que veía lo copiaba. Ahora le da de mamar, ahora lo envuelven, ahora... No solamente esto, no había nadie más que los protagonistas, sino que además Cristo empezó a predicar durante tres años en la vida pública y ninguno de sus discípulos que estaban al lado tuvo la ocurrencia de tomar por escrito, tomar notas de lo que Cristo hacía. Sino que los primeros escritos evangélicos, primero son los de San Pablo, pero los del evangelio, son estos del año 70 después de Cristo. Es decir, fueron tan cortos los discípulos del Señor, que hasta que pasaron 40 años después de la muerte del Señor, no se les ocurrió, pues, escribir rápidamente lo que sabían. Hay que ver lo corto que es lo humano, ¿verdad? ¡Ja! ¡Cortos! El factum de toda la vida del Señor era un misterio para los que estaban a su lado. Muchos lo creían loco incluso. Solamente después de la resurrección del Señor, los que estaban a su lado entendieron quién era Él y cuál era su obra. Solo después de la resurrección. Es decir, se necesita la luz de la Pascua para leer bien la vida de Cristo. Ya estamos ahora en un galimatías. Como se necesita la Navidad para entender la creación, así se necesita el final de la vida de esta Navidad. O sea, Cristo no es Cristo en su nacimiento solo, Cristo es en su nacimiento, en su vida, en su pasión, en su muerte y en su resurrección. Y ahí termina. Bueno, pues, hasta que toda la vida de Cristo no está terminada, el foco de luz sobre la historia no queda enfocado. Y por eso los apóstoles no escribieron nada. Y de golpe, cuando empezó a funcionar las primeras pequeñas comunidades, se dieron cuenta, como dice San Juan, y entonces entendieron lo que Cristo les quiso decir cuando decía. A los 40 años de ido, Cristo, entonces entendieron lo que Cristo les quiso decir cuando decía. O sea que, hasta que no acaeció la resurrección, no pudieron leer bien la vida los discípulos. Por esto, todos los evangelios son post-pascuales. Lo cual es estupendo, porque, como diremos el año que viene y durante años, Cristo es la dimensión del hombre. Un hombre solamente puede ser entendido desde después de su resurrección. Lo queremos entender desde ahora. Y decimos, ¿y para qué está la historia? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Pero qué es mi vida? Oye, tú no puedes opinar de tu vida. No. Hasta que no hayas resucitado, no tienes luz para opinar. ¿Por qué tu vida no está concluida? Claro. Pregúntale a un pobre estudiante que se levanta a las 6 de la mañana para ir a la facultad durante 5 o 6 años. ¿Tú qué estás haciendo? Eres idiota. No estaría mejor dormido. Claro. Entonces, la tontería del estudiante no se explica, sino cuando ya es licenciado y dices, ahora bendigo los 5 años de facultad. Claro. Con los exámenes durísimos, con los profesores insoportables. Pues, lo bendigo, porque tengo el título. Pero pues, hasta después no se puede juzgar. Y hasta después de la resurrección no hay luz para juzgar la vida de Cristo. Y como Cristo es el modelo, hasta después de la resurrección del hombre no hay luz para juzgar la vida del hombre. Esto lo sabían los primeros, pero los evangelistas ya te lo dicen. Nosotros escribimos a la luz de la Pascua. La vida de Jesús antes de la Pascua es ininteligible, es misteriosa. Pero una vez que resucitó, lo entendieron todo. Bueno, pues una vez que Cristo ha resucitado, escriben los evangelios otra vez. Entonces, el factum, el nacimiento de Cristo, que es un hecho, el factum, está enfocado desde después de la Pascua. Anótenlo bien. San Lucas y San Mateo nos cuentan un hecho, número uno. Pero después que Cristo ha resucitado y se ha ido al cielo, el año 70, escriben. Tanto enfocan el foco de la Pascua sobre los hechos que cuentan. Cualquier hecho, un milagro, la resurrección de Lázaro o el nacimiento de Cristo. Y además, fíjense qué bien. Además de que nos cuentan un hecho, el nacimiento de Cristo en este caso, y lo cuentan enfocado con la luz de la Pascua, lo cual quiere decir que el que no tenga la luz de la Pascua no entiende la Navidad, lo cuentan a una iglesia viva. Y esto es importante. En realidad, San Mateo y San Lucas, un día se preguntaron, vamos a ver, a estos 40 personas, que son una iglesia, bueno, para San Mateo eran judeo-cristianos, posiblemente de Siria, donde oye tantas bofetadas. Donde los judíos cristianos, es decir, judíos convertidos al cristianismo, eran muy judíos. Y donde los griegos, o los paganos convertidos al cristianismo, eran pocos y además estaban un poco humillados porque no venían del pueblo, de la gran elección del Señor, que desde la creación ya eligió a los judíos, según el Antiguo Testamento. Una iglesia de 40 o 50 personas, no más, fervorosas, pero un poco opuestas. Había judíos que decían, lo importante es haber nacido judío. Esos paganazos, bueno, los admitimos, así serán cristianos de segunda mano, pero están ahí. Y con problemas gordos. San Pablo los tuvo muy gordos, justamente en Antioquía, que está en Siria. Bueno, esta iglesia es viva. Y es una iglesia pequeñita. Y San Mateo se pregunta, ¿cómo les contaré yo lo que decía al principio? El nacimiento de Cristo, de forma que Cristo nazca en ellos. Porque, claro, si no nace, ¿para qué se lo quiero contar? Queridos hermanos, hoy nace Cristo. Medio mundo de hoy está haciendo así. Más de medio mundo. Como si quieren hacer, ¿ves? Lo has dicho mal. O no te han escuchado o has contado. Eso no se cuenta así. Curiosamente el hombre de hoy pregunta, bueno, pero vamos a ver, ¿todo lo que cuentan los evangelistas es verdad o no es verdad? Eso se llama historicismo, que es del siglo pasado. Es una pequeña tontería. Es una pequeña tontería. Lo histórico, lo acaecido, es lo menos que puede acaecer. Lo no acaecido es más histórico que lo histórico. Si yo contándote un cuento te hago ser feliz y contándote una historia te dejo indiferente, ¿qué es más verdadero? Es que parece mentira. ¿Por dónde hemos derivado, corriendo fuera de camino, los del siglo XX? Si es verdad, es verdad. Si te conto una verdad. Se ha caído un avión con 700 personas, todavía no es posible. Se ha caído un avión con 700 personas. Oye, ¿no serías capaz de contarlo de forma que la gente que te oye se estremeciera un poco y diga, parece mentira? Entonces tendrás que poner muchas cosas que a lo mejor no son de la historia del avión, pero que son sentimientos, y la gente vibra. La pregunta es esta. Si tú contando un cuento haces feliz a una persona y contándole una historia la aburres, ¿qué te parece que es mejor? La Navidad, contada históricamente, el 25 de diciembre, que no es verdad, Cristo nació. Eso no conviene a nadie. ¿Y por qué no nació el 3 de enero? Que a lo mejor nació, claro. ¿Por qué no? En cambio, si lo cuentas, como los evangelistas te preguntas, a ver esta iglesia nuestra, esta iglesia con sus problemas, ¿cómo le cuento yo la Navidad de forma...? La Navidad es un hecho. Puesto aquí factum. Es un hecho. Es un hecho. Esto está claro. Histórico. El más histórico de la historia, como veremos luego. Y este factum yo lo enfoco desde la Pascua, que esto es cosa mía, que yo me la sé la Pascua. Pero segundo, o tercero, este factum, este hecho, ¿cómo se lo cuento yo de forma que nazca en ellos igual que el primer día Cristo? Bueno, pues ahí tenemos las claves y ahora veremos el relato. Fíjense. Primero, se nos contará la Navidad en términos de primera creación. La Navidad es la segunda. Y por tanto, tienen la par. Creación. El hombre nuevo. O sea, el final de la creación es el hombre nuevo que Cristo vino a inaugurar y que somos, debemos ser todos nosotros. Segundo, la creación se hizo por un milagro del Espíritu sobre lo disponible. Pues en el segundo punto, un milagro del Espíritu sobre la disponibilidad de una mujer, que es lo disponible de lo humano. Lo masculino no es disponibilidad, es ataque, es agresividad. Lo femenino, que todos llevamos, evidentemente, pero la mujer es más significado. La disponibilidad femenina es lo disponible del hombre. Por tanto, el Espíritu sobre la disponibilidad. ¿Y qué sucedió? Como en el primer momento sucedió el milagro de la creación, que es increíblemente grande y grandioso, así nació, como milagro del milagro de la creación, el milagro del nacimiento de Cristo. Esta es la clave. Y esta clave se cuenta como el factum, que es este, a la luz de la Pascua y para una iglesia viva como la nuestra. Bueno, dicho esto, tenemos las claves. Ahora basta coger el relato y es lo que voy a hacer a continuación y lo pinto. Retengan lo que hemos dicho y los que quieran comprar libros caros que apunten los dos nombres de allá arriba, que son los dos últimos que han aparecido sobre el tema. En castellano y cristiandad publicó hace unos años un libro mucho más pequeño y hace que el padre Juan Mateos, un jesuita ya mayor, que se titula El Evangelio de Mateo. Y como Mateo es, en los dos primeros capítulos, un narrador de la infancia, el padre Mateos, Juan Mateos, hace una buena entrada en el Evangelio por los relatos del nacimiento. Si quieren, este es mucho más barato. Es un libro pequeñito, valdrá sobre mil pesetas. Es de cristiandad. Juan Mateos, El Nacimiento de Cristo. No, El Evangelio de Mateo. Bien, dicho las claves, a ver, ahora cogemos los relatos. Y junto los dos relatos. Lucas, tal como está aquí, y Mateo, tal como está citado. ¿Qué nos, qué personajes? Vamos a poner lo primero, los personajes. A la luz de la Pascua, los dos evangelistas se inventan un relato que tiene por núcleo un hecho histórico, el nacimiento del Mesías, pero todo lo demás lo cuentan en términos de iglesia viva y de creación. ¿Cómo se van a ingeniar? Bueno, empecemos con Lucas, que esto es muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!